Las aplicaciones de la trigonometría ¿Cómo se puede medir la distancia a estrellas cercanas a la Tierra? El cálculo, aunque no lo parezca, es sencillo. Solo necesitamos algunas nociones básicas de trigonometría y entender el concepto de paralaje. El paralaje es un efecto que, seguro, has experimentado muchas veces. Si estiras un brazo, levantas un dedo y cierras alternativamente un ojo y el otro, verás que el dedo parece moverse a izquierda y derecha sobre el fondo. Este desplazamiento aparente es lo que se conoce como paralaje y en este caso es debido a la distancia que hay entre tus ojos. Para aplicar el paralaje al cálculo de la distancia entre la Tierra y una estrella, solo tenemos que cambiar el dedo por esa estrella, el fondo por un fondo cósmico y nuestros ojos por dos posiciones de la Tierra a lo largo de su órbita. Así, la distancia hasta Alpha Centauri, la estrella más cercana a la Tierra, se puede calcular observando esta estrella en dos momentos diferentes. Por ejemplo, el 1 de enero y el 1 de julio. En estos dos días, el fondo cósmico es aparentemente diferente. Por un lado, conocemos la distancia de la Tierra al Sol en estas dos fechas. Por otro lado, medimos el ángulo del desplazamiento de Alpha Centauri con respecto al fondo cósmico. Si tomamos la mitad del desplazamiento angular, obtenemos un triángulo rectángulo, por lo que podemos aplicar las razones trigonométricas. Teniendo en cuenta que el seno de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, podemos calcular esta razón trigonométrica para determinar D, es decir, la distancia entre la Tierra y Alpha Centauri. Alpha Centauri, pues, está a unos 4 por 10 a la 13 kilómetros. No obstante, para no trabajar con números tan grandes, los astrónomos utilizan una unidad mucho más práctica, el año-luz, que es la distancia que recorre la luz en un año. Así pues, multiplicamos la distancia, esto es, los 4 por 10 a la 13 kilómetros, por la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Y pasamos los segundos a años. De esta manera, Alpha Centauri se encuentra a unos 4,3 años-luz, una distancia mucho mayor que la del Sol, que está tan solo a unos 8 minutos-luz de la Tierra. Esta forma de medir distancias se utilizó por primera vez hace ya 2.000 años y se ha seguido utilizando hasta ahora en algunos satélites, como el Iparcos, que ha medido con gran exactitud la distancia de más de 10.000 estrellas.